La situación de la solicitud de embargo, retentivo y oposición, tanto de la cuenta del ayuntamiento municipal como de la cuenta del alcalde que lo responsabiliza la ley 4108 en su artículo 90, es con respecto a la sentencia dada por la primera cámara civil de este distrito judicial de Duarte, a raíz de lo es cancelado del ayuntamiento municipal y su pago de sus prestaciones laborales. Llevamos varios, más de un año y largo solicitando el pago de las prestaciones laborales al ayuntamiento, al alcalde, pero él ha hecho caso omiso. Lo sometimos mediante demanda a la cámara correspondiente, tanto la primera como la segunda, que son la correspondiente en sus atribuciones contenciosos administrativos, que así lo designa la ley 1307 en el caso de los contenciosos administrativos. El ayuntamiento, el alcalde ha hecho caso omiso de la misma, le depositamos la notificación de la sentencia inmediatamente en los días de los tribunales, el día 9 y el 23 de febrero del respectivo mes, y el alcalde no acudió ni hizo llamados de pago ninguno, lo es cancelado a través de sus abogados. Acudimos de una vez a la solicitud de recurrencia en el contencioso administrativo, que son sus atribuciones, y a la Suprema Corte de Justicia en la parte de casación, y entonces procedimos a hacer lo que debe de hacer, que era el embargo retentivo y de oposición, tanto al alcalde como al ayuntamiento como institución, en este caso la cuenta del ayuntamiento de servicio municipal de obra y de educación, género y salud, que es lo que especifica la ley 8611 de los fondos públicos del ayuntamiento y de las instituciones del Estado, que cuando las sentencias son definitivas, entonces se hace la solicitud y los bancos, instituciones bancarias deben acogerse a la cuenta tanto de servicio municipal como de obra y de educación, género y salud, menos la de personal. Dice la misma ley que debe de ser cubierta con el pago del presupuesto correspondiente al año, no debe de haber una partida específica para el pago de la misma. Pero el alcalde ha hecho caso omiso, entonces hemos solicitado a las instituciones bancarias para acogerse a la misma de un día franco por el duplo de cada sentencia, que una hace 1.339.727 y otra 1.040.300 y pico de pesos. Esos son los duplos de la misma. El alcalde no hizo intenciones de pagar, no ha querido, porque nosotros en una ocasión ellos nos invitaron a que hicieran un escrito con ellos de no ejecución de sentencia cuando salieran los abogados, la licenciada Laura Rojas y el licenciado Lima, que son parte de los abogados de los demás cancelados, acudieron a llamar a ellos, entonces nosotros vimos eso como chantaje, a raíz de que nos dieron una primera sentencia del periodista Melo Mercedes, ganadora, y él la pagó. Entonces el daño y perjuicio de ese señor, de Melo Mercedes, él negoció con nosotros de pagar de 200.000 pesos a 40.000 pesos, y entonces dando la partida en ese mismo mes de 600.000 pesos. Pero después nos chantajeó a través de su departamento jurídico que si no aceptaban la solicitud de ellos, de no ejecución de sentencia cuando salieran, entonces no iba para ganada. Estamos esperando las demás sentencias que están en la Cámara Civil, en la primera como en la segunda, que es un total de nuestro cliente hace alrededor de 9 millones de pesos, para que entonces seguí con el proceso del ayuntamiento municipal, que no tenemos nada en contra del personal. estamos en espera y cuando quiera nos sentamos a la comunicación, siempre y cuando ellos obedecan y cumplan la ley, porque es un estudiante, un abogado, un hombre muy exitoso en este pueblo, y que debió casarse con la gloria, como hizo el ayuntamiento de La Peña, como hizo el ayuntamiento del distrito municipal de Aguayo y de Zenovic, que con tan pocos recursos, entonces ellos acudieron a pagar las prestaciones laborales y los demás síndicos del país. Es el único síndico del país que está errado y quiere hacer la cosa cuando ellos entiendan, a plazo, dándole a uno hoy, a otro mañana, para ganar tiempo a que su gestión se termine como alcalde del ayuntamiento municipal. ¡Gracias!